Una carta escrita en oro Te mandé desde Celaya Otra muy bien dibujada Te mandé de Nuevo León Y en la tercera que escribo Te mandé mi corazón Chaparrita de mi vida No me pagues con traición Si quieres saber de mí De la casa de correo Ahí te darán razón Que me fui para la barca Si cariño me tuvieras Me mandarás una carta Con un letrero que diga Que no más yo soy tu amor Música A los ángeles del cielo Les voy a mandar pedir Música Una pluma de sus alas Para poderte escribir Música Una, dos o tres palabras Donde te pueda decir Música Chaparrita de mi vida Cuanto me has hecho sufrir Música Música Si quieres saber de mí Música 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 Ve a la casa de correo Música Música Ahí te darán razón Música Que me fui para Guanajuato Música Si cariño me tuvieras Me mandarás un retrato Música Con un letrero que diga Que no más yo soy tu amor Música Música No era la voz ese día Pero debía adelantarse Hasta el mes de noviembre Ellos tenían que casarse Pero su cita en el cielo La puso Dios mucho antes Música Todo tenían ya comprado Boleto, ajuar y anillos Por orden de los padrinos También la iglesia apartada Era de Beto y de Nancy La boda más esperada Música El día de San Antonio El pueblo estaba de fiesta Pero pasó una desgracia Cerca de la concurrencia Un tráiler despedazaba Un tráiler despedazaba De lado una camioneta Música Música Toda la gente corría Los que miraron Los que miraron lloraban Los que miraron lloraban Pero no reconocían Dos cuerpos bien destrozados Pero ya dada la seña Son Beto y Nancy Y gritaron Se levantaron los cuerpos Para llevar a velarlos Pero una voz fuerte dijo Soy el padrino del aso La iglesia ya está arreglada Vista en los paracas Vista en los paracas Arroz Fue una boda de muertos Y luego en la misma tumba Tinta de enamorados A Beto y Nancy enterraron En vez de baile esperado Se comenzó un gobernario Música Voy a ser Voy a ser De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me vistes Ya lo ves Ya lo ves Los dos nos equivocamos Es mejor Que otros caminos sigamos Que en esta despedida Se acuerden de todos Y me trae algún modo Para vivir sin ti Música Me juro que no alguien más Música Te amará como yo Música Música Por ti mi pecho arde Música Música Porque me duele decirte que Música A ti he llegado tarde Música Que no te vuelva a ver Música Música Quiero que sepas que haré Música Música Por ti Música Mi viaje sin boleto Música Que en la distancia siempre serás Música Mi eterno amor secreto Música Música Te juro que no alguien más Música 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 Por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que, a ti he llegado tarde, aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré, por ti mi viaje sin boleto, que en la distancia siempre serás, mi eterno amor secreto Música Cuando más tranquila te halles, en ese sueño hermoso Oye los ruegos, pa' que deberes te amar Pa' que sepas que te quiero Te daré una prueba cierta Que en el mundo no hay otro hombre que te quiera más que yo Me acerco a tu puerta Y hacia los pies de tu cama Tú durmiendo muy ojana Y yo velando te alerta Pa' que sepas que te quiero Te daré una prueba cierta Que en el mundo no hay otro hombre que te quiera más que yo Música Me acerco a tu puerta Me acerco a tu puerta Música Hacia los pies de tu cama Música Música Pa' que sepas que te quiero Música Música Te daré una prueba cierta Música Que en el mundo no hay otro hombre que te quiera más que yo Música Música Cuando un hombre está pobre está hondo No tiene dinero trabajar en ti Mayormente si está enamorado Sin esa morena no puede vivir Música Música Ay que mancha la negra es la pobreza Música Cuando un pobre les habla de amores se quita el sombrero y empieza a decir Al momento le contestan Al momento le contestan ellas borracho a indecente tienes mal vivir Música Ay que mancha la negra es la pobreza Cuando un rico les habla de amores con vergüenza y todo le dicen que si Música Ay que mancha la negra es la pobreza Música Ay que mancha la negra es la pobreza Música 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 Desde joven comenzó a trabajar limpiamente Le prometió a su familia solo salir adelante Música Y así ganar su dinero trabajando duramente Música Música Ya que tenía su trabajo Miro una joven y hermosa Se le prendió el corazón Porque era rubia y hermosa Porque era rubia y preciosa Y luego la enamoró Hasta que la hizo su esposa Música Música Después de tanto quererse Muy seguido discutían Ella empezó a reclamarle Por las novias que él tenía Música Luego lo metió a la cárcel Le echaron la policía Música Luego que llegó a prisión No sabía que iba a pasar Se juntó con un amigo Conocido desde allá Cuando estaba en el condado Peleando su libertad Música Le preguntó por su nombre Luego por su dirección Me llamó Juan el Cachorro Criado por esta región Pero nunca se le olvide Que yo no pido perdón Música Y luego varios amigos Que le empezó a presentar Entre ellos un traficante De ese famoso cristal Que es conocido por todos Que es conocido por todos Y esa es la pura verdad Música Al tener varias reuniones Vino a su oportunidad Para tratar con el jefe De ese mentado cristal Porque andaba decidido Porque andaba decidido Y así poder progresar Música De adentro hacia las llamadas Con esos trabajadores Aunque les dio mucha plata Le resultaron traidores Le resultaron traidores Treinta años fue su sentencia Por culpa de los ratones Música El cachorro se despide Desde terrible penal Les dice a sus compañeros Los que venden el cristal No contienen las personas Las que no saben tratar Música Que bonitos son los ojos De mi chata Música Esos ojos me han robado La existencia Música Tengo ansias de besar Su linda cara Música Y al momento Aunque pierda la existencia Música Son las once de la noche Yo esperando Música A que salga ese lucero De mi vida Música Yo me paso los minutos criticando Música Suplicando que no seas mal entendida Música Música Las estrellas han mirado mi desvelo Música Se han reído al hablar de mis pasiones Música Si supiera lo que está escrito en el cielo Música El murmullo de mis mal lindas canciones Música Música Yo te dije no te vayas mi chatita Música No comprendas que feliz voy a tu lado Música Música Dame un beso con pasión de tu boquita Música Música Y así cargo la ilusión de enamorado Música Música Son las once de la noche yo esperando Música A que salga ese lucero de mi vida Música 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 Yo me paso los minutos criticando Música Música Suplicando que no seas mal entendida Música 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 Las estrellas han mirado mi desvelo Música Música Si supieran lo que está escrito en el cielo Música Música El murmullo de mis mal lindas canciones Música 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 Su hogar, unas nubes prendidas al sol, es un mía de amor, es su respuesta así, y para su dolor, un solo fin. Él se fue, sus cabellos pintados de gris, ella dejó de cuidar las flores del jardín, y le decía, ven, tenemos que vivir. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco, le dijeron, ven. Y ella gritó, no señor, ya lo ves, yo no estoy loca, si estuve loca ayer, pero fue por amor. En el hospital, en un banco al sol, se le puede ver. Sonreí, consultando su viejo reloj, besando a quien ha de venir, aquel que se marchó, y se llevó con él, su corazón. Novena, él espera su nubes azul, en aquel mundo de ayer, tan solo fueron dos, en ese mundo que triunfó el amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco, le dijeron, ven. Y ella gritó, no señor, ya lo ves, yo no estoy loca, si estuve loca ayer, pero fue por amor. Y los muchachos del barrio, y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco, le dijeron, ven. Y ella gritó, no señor, ya lo ves, yo no estoy loca, si estuve loca ayer, pero fue por amor. Si estuve loca ayer, pero fue por amor. Y ella gritó, no señor, ya lo ves, yo no estoy loca, si estuve loca, se levantó a Environmental Gươ One. Y ella gritó, no señor, ya lo ves, yo no estoy loca, si estuve loca, si estuve loca. Y ella gritó, no menorится tiempo, si está loca, y a quien ha de venir, viendo la dragza. Y ella gritó, no luego hazeltá buenas personas que responton! Fue en un carro de la trailer, un automóvil 300, se subió Chuy y Mauricio, felices y muy contentos, como iban a imaginarse, que los Macari han ya muerto. Fueron 400 libras, de mota que habían llamado, que jugaban el destino, miren como les pagaron, le dieron raíz y al contrario, y les pagó con balazos. En el asiento de atrás, ya la muerte iba planeando, quedarse con el dinero, y decidió asesinarlos, Chuy y cada lado derecho, y Mauricio al otro lado. Otra tumba en San Ignacio, y dos familias llorando, que dan dos admiradores, a candelos de Durango, sin bromas y borracheras, Alvaro los extrañados. Rancho El Chilar, Sinaloa, ya no volverás a vernos, que toquen vida mafiosa, del grupo de los canelos, Si a vida fuimos alegres, brindemos polvo recuerdos. Música Música Voy a ser... Música De cuenta que no exististe, tú de mí, olvida que un día me vistes, ya lo ves, Música Los dos nos equivocamos, es mejor, que otros caminos sigamos, que en esta despedida, se acuerden de todos, Inventar de algún modo, para vivir sin ti. Música Te juro que no alguien más, te amará como yo, Música 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 Por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que, a ti he llegado tarde, que no te vuelvo a ver, Música Música Quiero que sepas que haré, por ti, mi viaje sin moleto, que en la distancia siempre serás, Música Mi eterno amor secreto, Música 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 Por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que, a ti he llegado tarde, aunque no te vuelvo a ver, Música 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 Quiero que sepas que haré, por ti, mi viaje sin moleto, que en la distancia siempre serás, Música Y eterno amor secreto, Música 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 Una carta escrita en oro, te mandé desde Celaya, Música Música Y en la tercera que escribo, te mandé mi corazón, chaparrita de mi vida, no me pagues con traición, Música 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 Si quieres saber de mi, Música Música De la casa de correo, Música 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 Yo soy tu amor A los ángeles del cielo Les voy a mandar pedir Una puma de sus alas Para poderte escribir Una, dos o tres palabras Donde te pueda decir Chaparrita de mi vida Cuanto me has hecho sufrir Si quieres saber de mi Vi a la casa de correo Ahí te darán razón Que me fui pa' Guanajuato Si cariño me tuvieras Me mandarás un retrato Con un letrero que diga Que nomás yo soy tu amor Música Música Esas paredes Amigos de mi confianza Fueron de mi casa En donde viví feliz Música En compañía de mis hijos Y mi esposa amada Pero sea por Dios Porque a todos los perdí Por ambición al tener una gran fortuna Al contrabando de hielo me dediqué Por mala suerte Por mala suerte Me agarraron prisionero Y al quedar libre Mi familia no encontré Música Fueron quince años Los que estuve prisionero Dime una carta A mi esposa le maté Música Porque no quería Que mis hijos se enteraran A los negocios ruejos Que me dediqué Música También mis padres Se cansaron de esperarme Y noche a noche Me echaban su bendición Música Por distintas tardes Lugares y direcciones Pues no sabían El lugar donde estaba yo Música Por eso amigos Me voy a acabar Tomando Música Pues por mi culpa A todos ellos Perdí Música Y en esas paredes Yo viviré recordando Cuando en mi pobreza Con ellos Viví feliz Música 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 De Minnesota Señores Les traigo este corrido De Juan León El cachorro Famoso y muy conocido Ya su familia lo sabe Que ha sido muy atrevido Música Desde joven Desde joven comenzó A trabajar limpiamente Le prometió a su familia Solo salir adelante Y así ganar su dinero Trabajando duramente Música Música Se le prendió Se le prendió el corazón Porque era rubia y preciosa Y luego la enamoró Hasta que la hizo su esposa Música Después de tanto quererse Muy seguido discutían Ella empezó a reclamarle Por las novias que él tenía Luego lo metió a la cárcel Le echaron la policía Música Luego que llegó a prisión No sabía que iba a pasar Se juntó con un amigo Conocido desde allá Cuando estaba en el condado Peleando su libertad Música Le pregunto por su nombre Luego por su dirección Me llamo Juan el cachorro Me llamo Juan el cachorro Criado por esta región Pero nunca se me olvide Que yo no pido perdón Música Y luego varios amigos Que le empezó a presentar Entre ellos un traficante De ese famoso cristal Que es conocido por todos Que es conocido por todos Y esa es la pura verdad Música Al tener varias reuniones Vino a su oportunidad Para tratar con el jefe De ese mentado cristal Porque andaba decidido Porque andaba decidido Y así poder progresar Música El cachorro se despide Desde terrible penal Les dice a sus compañeros Los que venden el cristal No contiene las personas Las que no saben tratar Que bonitos son los ojos De mi chata Esos ojos me han robado La existencia Tengo ansias De besar su linda cara Y al momento Aunque pierda la existencia Son las once de la noche Yo esperando A que salga ese lucero De mi vida Música Yo me paso los minutos Criticando Suplicando Que no seas malentendida Música Las estrellas han mirado Mi desvelo Música Se han reído Al hablar de mis pasiones Música Y si supiera Lo que está escrito En el cielo El murmullo De mil más lindas canciones Sinaloa Y arriba A las mujeres Música Yo te dije No te vayas Mi chatita No comprendas Que feliz Voy a tu lado Música Dame un beso Con pasión De tu boquita Música Y así cargo La ilusión De enamorado Son las once De la noche Yo esperando Música A que salga Ese lucero De mi vida Música Yo me paso Los minutos Criticando Música Suplicando Que no seas malentendida Música Las estrellas Han mirado Mi desvelo Música Se han reído Al hablar De mis pasiones Música Si supieran Lo que está escrito En el cielo Música El murmullo De mil más lindas canciones Música Bueno y que va para todos ustedes Y les espero que lo sigan pasando bien Música Y no se la van a acabar Oiga Hábanse nada La raza Oiga Hábanse nada Hábanse nada Primo 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 El mismo cuen Solo de los dos Y para los dos Música Su hogar Unas nubes prendidas al sudor Es su mira al amor Y es su respuesta así Y para su dolor Un solo fin Música Ese fue Sus cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar Las flores del jardín Y le decía A ver Tenemos que vivir Música Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y no sobre el vestido De blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor Ya lo ves Yo no estoy loca Si estuve loca ayer Pero fue por amor En el hospital En un banco al sol Se le puede ver Sonreí Consultando su viejo reloj Besando a quien ha de venir Aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón No de mal Él espera su besación En aquel mundo de ayer Tan solo fueron dos En ese mundo que Triunfó 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 el amor Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y uno sobre el vestido De blanco Le dijeron Ven Que ella gritó No señor Ya lo ves Yo no estoy loca Si estuve loca ayer Pero fue por amor Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Si estuve loca ayer Y los muchachos del barrio Y los muchachos del barrio Si estuve loca ayer Pero fue por amor y los muchachos del barrio Fue en un carro de la Chryler, un automóvil 300, se subió Chuy y Mauricio, felices y muy contentos, como iban a imaginarse, que los Macari han ya muerto. Fueron 400 libras de mota que habían llevado, que jugaban el destino, miren como les pagaron, le dieron raíz y al contrario, y les pagó con balazo. En el asiento de atrás, ya la muerte iba planeando, quedarse con el dinero, y decidió asesinarlos, Chuy, cada lado derecho. Y Mauricio al otro lado. Música Música Alvaro los extrañados Rancho El Chilar, Sinaloa, ya no volverás a vernos, que toquen vida mafiosa, del grupo de los canelos, si a vida fuimos alegres. Música Brindemos polvo recuerdos Música 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 Tú de mí, olvida que un día me vistes, ya lo ves, los dos nos equivocamos. Es mejor que otros caminos sigamos, que en esta despedida se acuerden de todos, inventaré algún modo para vivir sin ti. Te juro que no alguien más te amará como yo. Más hoy, por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que, a ti he llegado tarde, que no te vuelva a ver. Quiero que sepas que haré, por ti. Mi viaje sin boleto, y en la distancia siempre serás, mi eterno amor secreto. Te juro que no alguien más te amará como yo. Más hoy, por ti mi pecho arde. Porque me duele decirte que, a ti he llegado tarde, aunque no te vuelva a ver. Quiero que sepas que haré, por ti. Mi viaje sin boleto, y en la distancia siempre serás, mi eterno amor secreto. Más hoy, por ti mi pecho arde. 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 Música A los ángeles del cielo les voy a mandar pedir Música Una pluma de sus alas para poderte escribir Música Una, dos o tres palabras donde te pueda decir Música Chaparrita de mi vida, cuanto me has hecho sufrir Música Ahí te darán razón Música Que me fui pa' Guanajuato Música Si cariño me tuvieras, me mandarás un retrato Música Con un letrero que diga que nomás yo soy tu amor Música Música Esas paredes, amigos de mi confianza Fueron de mi casa en donde viví feliz Música En compañía de mis hijos y mi esposa amada Pero sea por Dios, porque a todos los perdí Música Por ambición a tener una gran fortuna Al contrabando de hielo me dediqué Música Por mala suerte me agarraron prisionero Música Y al quedar libre mi familia no encontré Música Fueron quince años los que estuve prisionero Música Música Porque no quería que mis hijos se enteraran A los negocios suecos que me dediqué Música 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 También mis padres se cansaron de esperarme Música Y noche a noche me echaban su bendición Música Por distintas tardes, lugares y direcciones Pues no sabían el lugar donde estaba yo Música Por eso amigos me voy a acabar tomando Música Pues por mi culpa a todos ellos perdí Música Y en esas paredes yo viviré recordando Cuando en mi pobreza con ellos viví feliz Música 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 Música